Encontrarla con tres puntos lo van a encontrar rápido, con tres líneas, lo van a encontrar súper rápido. Espere, un, dos, claro, tres y cuatro, súper, uy, bacané. Con tres líneas lo van a encontrar así. Espera, espera que este lo tengo que hacer bien. No, pues que ya me emocioné. Una, dos, una, dos, tres.